Al principio, primeramente, quiero darles las gracias a Biopa, porque sin él, nada de eso sería posible. Y gracias a todos los suscriptores que me han echado la mano, como dicen, han puesto su granito de arena y me han colaborado en todo. Gracias a Niña Yancy, al señorito Camarón, a todos ustedes, porque ese día en vivo me estuvieron apoyando. Preferimos no ir a Faisca. Y todo eso, aunque ustedes digan esta, no agradece o esta no lo nota, pero yo todo eso. No se lo merece. Ajá, o digo, no se lo merece. Es aquí, es allá. Pero la verdad que si yo, miren, yo no quiero, como dice usted, el diente al labio, decir las cosas, no quiero mostrarles día con día en los videos. Hacer las cosas bien, como dicen, porque como dicen, que agrado, que le agrado. Exactamente. Y yo quiero agradarlos a través de... De tu actitud, comportamiento, desempeño. Desempeño, trabajo. Ajá. Y ahí espero que vean los videos para que vayan viendo mis cambios. Ok. Vale. Gracias por todo. Gracias a todos. A ver si escucho un poquito mejor. Sí, escucho un poquito mejor. Carmen, que estoy feliz. Feliz. Eso también es bueno. Es bueno que también lo digas así porque volvió la Carmen con su acento. Ay, y la verdad que, mira, el que de los integrantes que haya venido aquí a tu casa y haya dicho esta bicha no se lo merece, o los papás no se lo merecen, o lo que haya dicho, yo creo que es porque no tiene sentimiento ni corazón. Porque de la mayoría dijimos eso. La mayoría... Ahora que, como se llama, fuimos a dar la vuelta, Omar fuimos al carro de allá, como se llama, venía el sapo y venía diciendo, hay aquí también en la comunidad. Porque no solo tal vez ellos, sino que en la comunidad también hay mucha gente que se ve que necesita, tal vez algún día se da la oportunidad de algo porque no venía. Una ayuda acá. Porque allá viera usted las casitas. O sea, en esta calle para adentro hay más casas todavía. Sí, en las casitas hay más casas. Ah, de verdad hay más caserías. Es que hay más sentimientos, es que hay una casa aquí, que ya está más para caerse que para... Yo pensé que iban a decir, yo pensé que iban a decir el contrario, que esta era una de las casas peoresitas que había, en comparación de casas bonitas como esa. La fachada por ahorita, ¿verdad? Ajá, solamente han comenzado con el... Con la fachada, ajá. Y vos vas a empezar con la casa y después va al frente. Dicen que todas las casitas de aquí están como lipes cuando corres. Sí, por un par de... Es grosero. Entonces, lo que te decía, ¿verdad? De que, bueno, si acabas como he hecho alguna vez hay una ayuda por ahí social, de canasta o lo que sea. O sea, podemos venir acá por a ver qué se puede hacer. Pero, ajá, lo que decía, de cuando vinimos acá y que dijeran, no, pues esta bicha me cae mal, no se lo merece. Que no es necesario tanto para ella, pues es porque... Exactamente. Entonces, ahí sería como que ya pura envidia. Pero, ajá, egoísmo. Yo digo, yo digo, no solo la gente, digo también integrantes de nosotros. Pero, imagínese, o sea, como dijo Juan Gabriel, lo que está a la vista no... Ajá, exacto. Entonces, lo que yo te quiero decir es que la necesidad era palpable, era notable. notable, entonces pues gracias a los videos que vinimos aquí a conocer tu casita pues la gente se dio cuenta de eso nosotros nos dimos cuenta de eso por eso cuando Molly B preguntó que prefiere en plaga, que los invite a Faisca o que mejor lo donara a ella pues iba con el dolor de nuestro corazón de nuestra panza dijimos para mejor para la carne porque ajá Faisca de vez en cuando los invito yo imagínate que allá una invitación para toda la plaga por si alguien anda por 1300 dólares para todos que vayamos a Faisca aquel día que fuimos que andamos poco como 16 menos, me salieron 800 y algo como 830 y algo ajá, más con la bebida que pedían para hasta repetirse tres veces, salieron como 800 y algo entonces no que hubiera salido un poquito menos entonces como digo hay que ser conscientes también de las necesidades y pues si había una necesidad aquí con Carmen y su familia ahí hubiera sido lo mismo porque cuando fuimos a la casa del Chele hubieran dicho que no hay necesidad porque Cabal como dice la saca no solo la Carmencita le echaron la mano sino también lo que sigue es lo del Chele en menor escala porque el Chele ya era solo su cuartito porque la otra casa gracias a la ayuda de los mismos suscriptores porque al final son los mismos suscriptores pero a través de la canal de enano también le echaron la ayuda a la mano a la casa de enano y también a la parte del otro cuarto y que Chelito también igual ya para esta altura ya está en proyecto ya de parte del dinero que donaron para Chelito ya le pasé una cantidad yo para que él fuera a comprar materiales y él dijo ya estoy en manos de la obra y ya vamos a ir por ahí también a la casa de Chele a ver cómo va también acá no chivo el Chelito o sea que el rezar de allá tal vez nos vamos a la casa de Chele a ver cómo va y no solo eso Cabal hay que destacar también que Molly B tuya también contigo Fonche también ah sí no sí también Julio Julio que va sí 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 la verdad es que sí Molly B mucha ayuda y quizás le aseguro que también con el canal de enano también para quizás me imagino que también porque en un dado momento creo que la mayoría de nosotros hemos recibido grandes bendiciones de parte de los suscriptores no solo ellas porque igual nadie puede decir yo siento que todos tenemos que estar agradecidos mayormente primeramente con Dios si cada quien ha recibido porque si no fuera por los suscriptores es mentira antes trabajábamos y qué hacíamos nadie tenía nada y gracias a Dios cada quien tiene su casita remodelada algo que tú has hecho nueva una nueva pero no era porque pues iba obvio yo trabajaba y trabajaba y trabajaba exacto exacto sí porque trabajamos y qué hacíamos nada entonces hoy gracias a Dios tenemos lo que tenemos gracias a Dios primeramente a la gente y a vos que nos ha dado la oportunidad de estar acá entonces nadie puede decir yo porque me ha costado si te ha costado tal vez ahorrarlo pero siempre parte de los mismos suscriptores porque si no que nos conocieran exacto el 4k ha cumplido varios sueños y yo el tiempo que tenía de ver los videos y todo hay dos cosas que sí me gustaría verlos antes de morirme uno el sueño cumplido de la casa de Nayeli y el otro sueño cumplido de la casa de Sugar no sé por qué pero no sé por qué pero es que a Sugar nunca lo va a sacar de ese tema nunca lo va a sacar de ahí como dice usted antes de morir se va a llegar los 100 años y no va a morirme lo puedo asegurar es que este bicho este bicho terco es mentira no lo va a sacar de ahí que la mitad de la casa de él es que el problema es que vaya usted que no sabe mucho la cosa es así el papá le ha dicho esta casa de aquí de esta pared para acá es tuya y de aquí para esta pared de la Quacky entonces Sugar piensa vivir toda la vida así la mitad de la casa es que antes así se vivía en el campo se vivía mucha gente hoy que Quacky gracias a Dios los invitores también le apoyaron también a través de 4K ahora él también dueño absoluto de todo según según él pero la Quacky no se deja y la Quacky le va a decir lo siento mucho pero de aquí esta pared para allá es lo tuyo pero él tiene la esperanza de cómo se siente el día de hoy y todo hasta de rosado mandado a pintar él quizás bromeando pero él ya tiene planes porque él me ha dicho yo mi terreno lo quiero aquí él me ha dicho dónde lo quiere y todo ustedes quizás así aquí vive el papá de la sarca el papá de la sarca vaya aquí ve aquí ve el agua aquí y aquí yo ve el barón siempre tiene que estar cuidando de la hembra vaya entonces Carmen yo quisiera también escuchar a tus papás que piensan de todo esto venga don Lolo niña María no escondas María parece la Casey mi mamá de la Casey me da mi teléfono morado ahí por favor y al final no vino la Casey pues se quedó allá por ratito viene por ratito viene nomás ahí está yo creí que la procesión le voy a hacer la Casey así te dijo se va acabando se va acabando un día menos yo pensé que iba a venir bien activa porque llegó hablando hoy en la mañana que estábamos grabando aquí hablaba si habló aunque parezca imposible aunque parezca que no pero si habló también a taco en vivo anda siempre así como anda ahorita aquí en a taco allá le hicimos hasta la gente interactuaba con ella le decía que era bonita imagínense hasta le daba así interactuaba a la gente hasta le daba a la gente porque le daba a la gente 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 yo pensé que iba a decir yo pensé que como como aquí aquí en el canal cuando te recargas en alguien como que te perdes y te quedas así yo pensé que te iba a decir por qué porque yo quiero estar participando en los videos me voy a distraer no pero yo pensé yo pensé eso cabal eso tiene todos los atributos de ser poste pero no soy bueno en el canal si dice vaya entonces este carmen vos ya dijiste que estás contenta estás feliz estás agradecida primeramente con dios y luego con todas las personas que mencionaste verdad entonces eso es de parte tuya porque al final tu sueño tu esperanza y yo creo que lo veías muy lejos porque acá en el carmen de que puedes conseguir trabajo casi te va bien secretaria por ahí una farmacia digo vendedora una farmacia del carmen o ir hasta la unión a trabajar o ir hasta san miguel a trabajar así como tu hermano que le tocó ir hasta por allá ¿ya?